Bismillahirrahmanirrahim Hadith en Sahih Muslim Dijo el profeta Que cuando todo el mundo esté en el Jannah Y todo el mundo esté en el infierno Y ya nadie saldrá, nadie entrará Disfrute o tormento Una voz llamará Para que todos salgan de sus palacios Y todos saldrán en el Jannah Y todos estarán observando Y esa voz Les dirá a todos Oh siervos míos Oh siervas mías ¿Queréis algo? ¿Necesitáis algo? ¿Estáis a gusto? Y dirán Ya Allah ¿Qué vamos a necesitar si nos has salvado del fuego? Tenemos todo lo que queremos Todo lo que deseamos lo tenemos No hay nada que queramos Somos los más felices del mundo Y Allah les dirá ¿Y acaso no queréis verme? Ya Salam Ya Salam Y Allah retirará el hijab Y todos los del Jannah Podrán ver con sus ojos Allah Tabaraka wa ta'ala Que Allah nos haga del Jannah Y a mí y a mí y a la Y a mí y a la Queridos hermanos Muchos de vosotros que habéis viajado Que habéis estado en muchas ciudades Trabajando Buscándoos la vida Hermanas que habéis estado fuera de vuestro hogar Años Deseando Ver a vuestros padres Dos, tres, cuatro, cinco, seis años Volver a mi tierra para ver a mi padre Para ver a mi madre Y cuando has vuelto después de tanto tiempo Has visto la cara de tu madre El rostro de tu amada madre Después de tanto tiempo La abrazas Le besas los pies La quieres Porque amas a tu madre Después de ver su rostro ¿Cómo será cuando veas el rostro de Allah? ¿Cómo será ese momento queridos hermanos? Eso es lo que les espera Aquellos Que Allah les bendiga con el yana ¿Cómo será cuando veas el rostro de Dios? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.